Todas las entidades de comercio incumpliendo con una resolución de la Ministra de Comercio para que todos los negocios tuvieran pasarelas de pago, hubiera comercio electrónico y se pudieran embargar por esas vías. En la misma medida que hagamos pagos electrónicos, compañeros, ¿qué hará falta? ¿Hará falta más efectivo? Nos vamos quitando el nivel efectivo. Pero además, si con la bancarización ha terminado todos estos procesos, estarán entrando los dineros que hacen falta al banco y estaremos sacando en circulación efectivo. Ahora, para eso, todos los trámites de la operación y todos los servicios que se prestan tienen que estar bancarizados. Porque lo que sí no tiene sentido es que a mí me pagan mi salón, mi tarjeta magnética y después cuando lo voy a hacer, un pago lo no puedo hacer. Me crearon otro problema, me dieron la tarjeta y ahora con la tarjeta tengo que ir a un cajero y después el cajero me lloró. Pues fue el efecto.